¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de las 5 peores películas de acción en la historia del cine. Número 5. Speed 2. Después del éxito de la primera película de Speed que se llevó a cabo en un camión, los escritores se juntaron y dijeron, ¿ahora qué modo de transportación usaremos? Y se les ocurrió un pinche crucero. No maman. En la número 4... ¡Oye, Memo! Ah, toma. ¿Qué pasa, Billy? Me toca a mí, ¿no? Yo voy con la 4. ¿Por qué no me estás tomando en cuenta? Ah, porque esta vez lo voy a hacer solo, Billy. Tú nunca haces nada bien, gracias. En el número 4, Robocop 3. No maman. Robocop 3... ¡No se me hace justo, Memo! Ya sé, Billy. La vida no es justa. Robocop 3... ¡Pues, ¿sabes qué? ¡La madre! No te lo quería decir, ¿ok? Pero mi tío es productor de este show y te voy a acusar. Ah, es que no sabes, ¿verdad? ¡Qué delicia! Ayer corrieron a tu tío, Billy. En la número 3... ¡Ah, pues te tengo una nueva, Memo! Ah, a ver, a ver, ¿cuál es tu nueva, Billy? ¿Sabes quién se quedó en lugar de mi tío? Ay, señora. Me vas a decir que se quedó otro tío tuyo, ¿no? ¡Ding, dong! ¿Eh? ¡Ting, ting, 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 ting! Eh, que... no mames. ¿Es en serio? ¡Sí! No, mames. Eh... Aparte, este tío me quiere más que el otro tío, entonces la puedo cagar más. Eh, no... Billy, tienes que... tienes que estar de acuerdo que el nepotismo no nos va a llevar a nada. Es... es... ¡Claro que no nos va a llevar a nada, Memo! Eh, ¿ves? Qué bueno que estás de acuerdo conmigo, Billy. No nos va a llevar a nada porque no sé qué quiere decir nepotismo. Ay, eh... a ver, entonces dile a tres, Billy, órale. En la número tres... Ya me imagino la jalada que me hacía este güey. Mis huevos son tus ojos, con Andrés García. Eh, ¿qué? Que mi tercer peor película de acción de la historia es... Mis huevos son tus ojos, estelarizada por Andrés García. ¡Esa película no existe, Billy! Ya sé que no existe, ¿ok? ¿Pero qué? ¿Me va a correr mi tío o qué? No, me... A ver, dile a mi tío que me corra si soy su sobrino favorito. Dile, aquí te espero. Dile, aquí te espero.